Queridos hermanos y hermanas, Jesús en el pasaje del Evangelio de Mateo que vamos a escuchar el domingo 30 de julio nos revela que hay un tesoro precioso por el cual vale la pena denunciar a todo para conseguirlo porque es capaz de llenar de alegría a él que lo posee. Es la alegría del Evangelio de la que nos habla el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Es el tesoro escondido que es Dios mismo, que nos ama tal como somos pero que nos transforma, nos potencia no para convertirnos en una especie de superhombres o superhéroes que solo existe en las finciones de Hollywood sino para hacernos hijos de Dios capaces de hacer explotar la vida en el mundo con el poder más grande de su amor. Queridos hermanos y hermanas, es todo por ahora. Chao y que Dios te bendiga siempre.